La noche de este jueves, un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía San Roque, La Paz, a la altura del corregimiento de Santa Isabel, zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. Un bus interdepartamental de la empresa Copetran cayó a un barranco dejando el saldo de tres personas muertas y ocho personas heridas. El bus de placas NTN 669, número interno 12.300, cubría la ruta Maicao-Bogotá, transportaba 39 pasajeros y era conducido por segundo Simeón Silva Atuesta, quien falleció en el lugar de los hechos. Otras dos mujeres, de quienes hasta ahora se desconoce la identidad y se transportaban como pasajeras, también perdieron la vida cuando eran atendidas en un centro asistencial. De acuerdo a versiones preliminares, presuntamente el conductor perdió el control y se salió de la calzada, generándose el fatal accidente. Autoridades de tránsito investigan para esclarecer las causas de este lamentable hecho. Entre las personas heridas se encuentran Mayerlis del Carmen Zuleta, quien presenta herida abierta en el rostro lado derecho. Yoseanis Vallecillos, nacionalidad venezolana, de 29 años, sufrió politraumatismos y hematomas en cabeza y brazos. Juan Carlos Yunis Castellanos, con politraumatismos y hematomas en piernas brazos. Víctor Alfonso Penagos Rodríguez, presenta hematomas en pecho y dislocación de hombro. Caterine Castillo, de 27 años, presenta dislocación de hombro derecho y hematomas en piernas y cabeza. José Leonicio Ojeda, de 42 años, sufrió dislocación de hombro derecho. David Ipuana, de 30 años, presenta hematomas en cabeza y pierna derecha. Y Verónica José Medina Núñez, de 7 años, nacionalidad venezolana, presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Las personas lesionadas fueron remitidas a los hospitales de Chiriguaná y Curumaní, donde reciben asistencia médica. Otros de ellos pasajeros sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar del siniestro vial. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.